No quiero asociarte con tanto rincón Llegaste en fondo, mi mundo cayó No quiero asociarte con tanto rincón No quiero asociarte con tanto rincón No quieres vivir, soledad no te causó No le das a nadie, y aún así no puedes odiarte Que sabes que el silencio nos caerá en tanto Y algo de tu sol no voy a preguntarte Y antes de pensar en ti, hablamos del pasado Prefiero gritarlo, prefiero gritarlo Volaré a empezar en ti, prefiero gritarlo Prefiero gritarlo No quiero gritarlo, no quiero gritarlo No quiero gritarlo, no quiero gritarlo No quiero gritarlo, en tanta oscuridad Prefiero escándome, no pienso que Entre tantas sombras, vivir para en tu contato No eres el silencio nos caerá en tanto Y algo de tu sol no voy a preguntarte No eres el silencio nos caerá en tanto No quiero gritarlo, no quiero gritarlo Por alguien que sale, Señor, me quiero olvidar Me quiero olvidar Me quiero olvidar Por alguien que sale, Señor, me quiero olvidar Por alguien que sale, Señor, me quiero olvidar Por alguien que sale, Señor, me quiero olvidar